¡Hola amiguitos! Bienvenidos a ToysGames Vídeos y hoy tenemos... ¡Yay! ¡ShopGames! ¡Qué padre chicos! Y este es el Fashion Spree ¡Wow! Lo encontramos de pura suerte, era el último en la tienda chicos, ya ven llegué tarde cuando abrieron y ya no había más Pero lo encontré escondido por ahí, uno de ustedes lo dejó por ahí perdido y yo lo encontré en donde menos me lo pensaba encontrar Bueno chicos, este está padrísimo porque esta es una tienda de zapatos, de Shoe Dazzle, ¡qué padre! Vamos a ver, miren, aquí tenemos un super zapato, miren ahí está el zapato, si lo ven Y ahí se pone para decorar todos los zapatitos, aquí tienen unas cajas para zapatos Aquí hay unos Shopkins, de zapatos transparentes, están padrísimos Un banquito, tenemos dos bolsitas de Shopkins y tenemos un mostrador, ¡wow! Vamos a ver chicos, ya vieron, el mostrador se da vueltas, los papos se ponen a exhibir Tiene un espejo también chicos, hay un espejo, ¡yay! Miren aquí están los zapatitos Y estos son los dos que vienen, dos exclusivos, dos Shopkins exclusivos que vienen adentro de la caja Y aquí están los zapatos para mostrarlos, ¡padrísimo! Como les dije, tiene un carrusel que da vueltas para presentar a todos los Shopkins Vamos a ver qué más hay Es una tindita, la verdad es una tindita de zapatos, ¡muy padre! Muero por abrirla, ¿vamos a abrirla? ¡Sí! Chicos, hoy tomamos pausa de la plastilina de Inside Out Y estábamos haciendo videos de todos los personajes de, ¡opalaí! De nuestro, de la película Intensamente, pero hoy hice pausa, hice pausa La verdad chicos, es que me falta una de las plastilinas de Joy, su vestido No encuentro una plastilina parecida y se me hace difícil hacerla sin eso Vamos a abrir la caja Sin romperla, ahí está Listo ¡Vean, vean! ¡Yay! Me muero por verlo todo ¡Oh, wow chicos! Miren qué hermosa tienda Vamos a empezar a cortarla Oh, creo que ya no falta nada Ya lo cortamos todo Vamos a empezar por las bolsitas Las bolsitas están súper lindas chicos Para viajar con sus Shopkins, miren Vamos a abrirla ¡Wow! Y miren, aquí tengo unas Shopkins Para mostrarles cómo se guardan Está hermosa Vamos a ponerla Que son iguales El par Ahí tiene El par de pantuflas ¡Mole me casi! Vamos a ver Ahora vamos a sacar El banquito A ver, él está Vamos Vamos a ver Si lo puedo cortar bonito No se puede Vamos a ver Ahí está ¡Wow! Y creo que ¡Oh! El papo El papo se quita Miren ¡Wow! ¡Qué hermoso papo! Tiene unos corazones Guau Y aquí se pueden poner más papos Vamos a poner uno parecido Así ¡Wow! Y una pantuflita aquí Así ¡Wow! ¡Qué lindas! ¡Eso! 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 Vamos a sacarlas Ahí va ¡Ah! ¡Wow! Aquí podemos guardar Todos los shopkins De zapatos Chicos Están súper grandes No pensé que eran tan grandes Estas cajas Miren Vamos a abrirla Y vamos a poner Shopkins aquí Así ¡Wow! ¿Ya vieron? Ahí pueden guardar Todos sus shopkins Para cuando van de viaje Las pueden guardar ahí Ok Ahí va Oh Aquí hay algo Que no deja sacarlo Vamos a cortar Aquí Y creo que ya vamos a poder No vamos a poder Falta esto chicos Ahí va Listo Miren ¡Wow! Los nuevos shopkins ¡Wow! Miren ¡Oh my god! La tienda Está padrísima Chicos Miren Da vuelta ¡Wow! Ahorita vamos a jugar con ella ¡Qué lindo está! ¿Ya vieron el espejo? ¡Hey! ¿Ya me vieron? ¡Hola! ¡Hola! Está súper lindo Chicos ¡Wow! Vamos a ponerla aquí Así Y aquí ¡Oh! Aquí hay otra cuerdita A cortarla Vamos a cortarla Por aquí abajo Ahí va Eso Listo Listo Pero no listo Uy chicos ¡Wow! Entonces ¿Ya vieron aquí adentro? Ahí está El shopkins Y esto chicos Hay que ponerlo Aquí Vamos a meter este primero Aquí Así Listo Y luego Ponemos las cajitas De shopkins Acá ¿Verdad? Luego Sacamos los shopkins Vamos a sacarlos Para exhibirlos Ponemos Ponemos esta cajita Aquí Así Luego El Pathos El zapatito Ok Vamos a poner Nuestros shopkins Para mostrarlos Ahí Y luego Ponemos Este shopkins Acá Este por acá Vamos a poner Nuestra Botita Aquí Así Una pantuflita Acá Y este zapato Como que Lo voy a poner aquí Porque está muy padre Y luego tenemos Dos mocasinas ¿Verdad? Tenemos dos mocasinas Vamos a poner Uno por acá Aquí abajito Y el otro aquí Así Y ahí estamos Chicos ¿Eh? ¿Qué tal se ve? Esto está padrísimo Amiguitos Me encantó Está súper lindo Miren Así dan vuelta Los zapatos Y ahorita Venimos Y vamos a jugar Yay 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 Y vamos a jugar Entonces De repente Alguien toca la puerta Y Tac 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 ¿Quién será? Y adivinen Chicos Son las Equestria Girls Y es Rarity Princess Luna Y Applejack Wow Hola amiguitas Vamos a comprar Los zapatos Sí 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 Ay Sí Porque mira Nos quedamos Mis zapatos Yo vengo De la playa Chicos Y no encuentro Mis chanclitas Yo quiero Unas chanclitas Entonces Vamos a sentar Aquí a las chavas Mientras Que Applejack Se prueba Los papos Aquí están Chavas Siéntense Una al lado De la otra Así Ok Yo quiero Unas sandalias Para ir a la playa Vamos a ver Estos ¿Qué tal Papo De Shopkins? A ver Chicas Ustedes Díganme Las sandalias Altas O Las chanclitas Que se cierran A mí A mí me gusta Dice A mí me gustan Los de Las chanclitas Altas Y dice Princesa Luna Uy Pero a mí me encantan Mucho Las sandalias Que se cierran Porque Son del color De mi piel Son como Un poquito Moradas ¿Verdad? Ay Qué padre No importa Chicas Yo creo Que me voy A llevar Las dos Ok Dicen sus amiguitas Luego ¿Quién sigue? Vamos a agarrar Rarity 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 viene De la escuela De Equestria Y acaba De Ser la Cheerleader Del equipo De Equestria Yeah El equipo De voleibol De las chicas Vamos Vamos Chicas De Equestria Yeah Yo hoy Ando buscando Unos zapatos Padrísimos Para ponerme Con este Vestido Tan lindo Que traigo Vamos a ver Qué me puedo poner Ya vi Unas sandalias Que me gustaron Mucho 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 Vamos a ponernos Estos Estos Wedges Altos Estas Plataformas ¿Qué tal Chicas? ¿Qué piensan? Wow Te quedan muy lindas Rarity Dice Applejack ¿Te gusta un Applejack? ¿Qué tal Si me las llevo? Oh Yo diría que sí Me gustan mucho ¿Eh? Wow Te ves súper guapa Súper 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 Guapa Bueno Vamos a sentar A Rarity Y aquí En lo que Espera A que su amiga Princess Luna Busque unos zapatos Que a ella le gusten Y Nuestra querida amiga Princess Luna Estaba buscando Unas botas De agua Sí Unas botas De agua Así Padrísimas Miren Wow Chicas ¿Eh? ¿Cómo se ven? Me voy a ver En el espejo Wow Se me ven padrísimas Esas botitas De agua Me gustaría Llevármelas Llévatelas Sí Llévatelas Y chicas También me gustaría Tener unas pantuflas Pero quiero Unas así Diferentes Especiales Algo así como Miren lo que hay aquí Wow Un bunny Slipper Una pantufla De conejo Wow Chicas Que piensan Y dicen Oh Están tan hermosas Me encantan Están súper lindas Y te quedan súper lindas Además ¿Eh? Un color diferente Para ti Por fin Siempre te pones morado A mí me parece Que se te ve muy bonito Ese rosa Sí A mí también Me gusta mucho Ahora Vamos a apagarlo En la caja Oh Déjame Siento bien Y vamos a apagarlo En la caja Y entonces Es la hora De pagar Chicas Vamos a empezar Ponemos la bota Que va a comprar Princesa Luna Opa Ay Por aquí no es Jejeje Del otro lado Ahí va Vamos a apagar Vamos a apagar Kichín Una bota Y la vamos a poner En una bolsita Luego vamos a poner El slipper Slipper La pantuflita También Ahí va Y la ponemos aquí Wow Aquí está tu bolsita Ahora vamos a pasar La plataforma Que compró Rarity Así Y la vamos a poner En esta bolsita Vamos a ver Si cae Si cae Si cae Yeeey Wow Aquí está Su bolsita Señorita Y ahora vamos a apagar Los dos Para estos zapatos Que compró No está que a mi vida Amiga Applejack Applejack Ahí va Ahí van los dos zapatos Vamos a abrir la bolsa De una vez A ver si caen ahí Ahí van Ahí está Aquí tiene Señorita Y será un total De Tres besos Y cuatro abrazos Yeeey Que padre Vamos a ver Tres besos Muah 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 Y tres abrazos Mmm Tres Cuatro abrazos Dije ¿Verdad? Bueno amiguitos Espero que les haya gustado Este nuevo video De Toys Games Video Y no olviden De suscribirse Aquí arriba Comentar aquí abajo O ponernos un like Muchas gracias Amiguitos Muah 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 Muuuuh Muuuuh Tres besos